¿Qué tal, hermanos? Buenos días y buenas noches. Vamos a leer el Evangelio de hoy en la familia. Señor Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra del Señor. Salmo tomado de San Lucas. El Señor se acordó de su misericordia. El Señor se acordó de su misericordia. Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículos del 5 al 17. Dice así la palabra del Señor. Al entrar Jesús en Café en Nahum, se le acercó un centurión suplicándole, Señor, mi muchacho está en cama, totalmente paralizado y sufre terriblemente. Jesús le dijo, yo iré a sanarlo. El centurión contestó, Señor, ¿quién soy yo para que entres en mi casa? Di nomás una palabra y mi sirviente sanará. Pues yo, que no soy más que un capitán, tengo soldados a mis órdenes, y cuando le digo a uno, vete, él se va. Y si le digo a otro, ven, él viene. Y si le ordeno a mi sirviente, haz tal cosa, él la hace. Jesús se quedó admirado al oír esto, y dijo a los que le seguían, Les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel con tanta fe. Yo se los digo, vendrán muchos del oriente y del occidente, para sentarse a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mientras que, aquellos a quienes se destinaba el reino, será echado a las tinieblas de afuera. Allí, será el llorar y el rechenar de dientes. Luego Jesús dijo al capitán, Vete a casa, hágase todo como has creído. Y en ese mismo momento, el muchacho quedó sano. Jesús fue a la casa de Pedro. Allí encontró a la suegra de éste en cama con fiebre. Jesús le tocó la mano y se le pasó la fiebre. Ella se levantó y comenzó a atenderle. Al atardecer, le llevaron muchos endemoniados. Él expulsó a los espíritus malos con una sola palabra, y sanó también a todos los enfermos. Así se cumplió lo que había anunciado el profeta Isaías. Él tomó nuestras debilidades y cargó con nuestras enfermedades. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.